En la Biblia está escrito en el Nuevo Testamento que en Cana de Galilea Jesús fue a un casamiento transformó el agua en vino, dio a todos de beber mostrando así su gloria, su virtud y su poder ¿Por qué? Cristo tiene poder Cristo tiene poder Cristo tiene poder Aleluya, tiene poder Cristo tiene poder Cristo tiene poder Jesucristo es poderoso Jesucristo tiene poder Juro en Galilea Juro en San María salvó a la samaritana en el pozo de Jacó En Capernaum milagros fue a hacer Juro con su palabra diez leprosos de una vez ¿Por qué? Cristo tiene poder Cristo tiene poder Cristo tiene poder Aleluya, tiene poder Cristo tiene poder Cristo tiene poder Jesucristo es poderoso Jesucristo tiene poder En la ciudad de Naín estaba una viuda llorando, su hijo iba al sepulcro y el pueblo lamentando. Jesús paró el entierro y así alzó la voz, Jesús llamó al muerto y al muerto levantó. ¿Por qué? Cristo tiene poder, Cristo tiene poder, Cristo tiene poder, Aleluya tiene poder, Cristo tiene poder, Cristo tiene poder. Jesucristo es poderoso, Jesucristo tiene poder Cristo tiene poder, Cristo tiene poder Cristo tiene poder, aleluya, tiene poder Cristo tiene poder, Cristo tiene poder Jesucristo es poderoso, Jesucristo tiene poder Gracias.